Es momento de presentar a Hugo Saracho y Cintia Sicone. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal Gonzalo? Buen día. ¿Cómo estás? Estamos en otro segmento más, ¿no? De Pensar en Verde. Exactamente. También estamos con Gabriela Castro, la directora de las escuelas 703, 720 y 712 y con los alumnos también. Exactamente. Hoy hemos invadido el estudio. Hoy somos un montón. Un montón, un montón. Qué lindo, qué lindo. Bienvenido a visitarnos y a compartir las experiencias que vienen llevando a cabo en cada una de estas escuelas de adultos, de las experiencias que tienen que ver con el cuidado del ambiente y como verán, ¿no? Todas las cosas que ya nos han puesto sobre la mesa que son fabulosas, ¿no? Así que, bueno, ¿te parece, Gonzalo? Se van presentando. Dale, sí, sí. Empiecen el segmento y si quieren empiecen a hablar de lo que trata hoy, de cómo viene hoy el segmento. Exactamente. Los segmentos, obviamente, estamos hablando de cómo cuidamos el ambiente y esta es una linda forma de mostrar también cómo trabajamos cada uno de nosotros y principalmente agradecerle a Gabriela que, la verdad, nos abre a todas las puertas de cada uno de los institutos como para poder trabajar y dejar las prácticas que tienen que ver con el cuidado del ambiente en cada uno de los talleres, ¿no? Los talleres de educación ambiental que se vienen llevando a cabo en nuestro distrito una particularidad y la verdad que es una manera de que cada uno tengamos el compromiso de mirar y aprender de la responsabilidad que tenemos ante el cuidado del ambiente, ¿no? Algo que se está trabajando fuerte en Varela y lo vamos viendo, ¿no? En la peatonal, en los bulevares, la mirada que tiene que ver con cuidar, ¿no? Cuidar los espacios, tratar de hacer una mirada más ambiental y de aprender a cuidar nuestros espacios, ¿no? De mantenerlos limpios y saber que podemos convivir en una mejor manera. Y bueno, para eso tenemos, ¿no? Se van a ir presentando cada uno porque son un montón y vamos a ir viendo, pero bueno, el que quiera empezar se va presentando y vamos hablando. Bien. Mi nombre es Guillermina y participo en el Centro de Educación de Adultos 712 que funciona en San Jorge, Florencio Varela, en el Club Diamante. Bien, bien, bien. En ese lugar hay muchos eventos como jugar al fútbol, competencia, donde participan los padres, los familiares y amigos y donde consumen aguas en botellas de plástico. Botellas, claro. Y cuando concurrimos los lunes, están por ahí los desechos tirados y vimos la posibilidad de concientizar reciclando en botellas de plástico. Qué bueno, o sea, vieron la manera de resolver ese residuo, de convertirlo tal vez en algo que le pueden dar una utilidad. Sí, hay algunas tapitas, las tapitas también. Bien, bueno, una de las tareas que hacemos es, bueno, juntar reciclando como los materiales, como pintura, acrílicas al agua, todo tipo de cables como para colgar las macetas. Y una de las compañeras trajo la idea de hacer maceta, Ana Lía Toñanés. ¿Quién está? Allá atrás, si te acercás un poquito, ahí está, ahí está, porque te van a ver. Bueno, entre macetas y saumerios. Que son estas que están acá, ¿no? Son estas botellas que están acá, que se pueden ver, que las empezaron. Acá hay un paso a paso, digamos, ¿no? Hay un paso a paso. Ustedes trajeron un paso a paso. Porque acá vemos unas que están marcadas, que están marcadas de cómo es el procedimiento. Lo marcamos con reglas. Pero primero las pintan, ¿no? Las pintamos. Primero las pintan. En realidad le retiramos las etiquetas. Está bien, perfecto. Las lavamos y dejamos secar por dentro y por fuera para que el pegamento se pueda desaparecer y la pintura pueda fijarse bien. Puede agarrar también, exactamente, sí. Luego las pintamos, las dejamos secar y, bueno, las marcamos con reglas 10 centímetros bajo el pico. Hacemos espacio de 2 centímetros y las vamos cortando. Allá hay una, ¿no? A ver, mostrame esta. Con diferentes formas. Esto sería la otra parte, ¿no? La otra parte. La parte esta de hacerle los rulitos y cortarlas. Se puede hacer rulitos. Está bien. El paso siguiente sería llenarlo con la tierra y plantando las plantitas que por ahí vamos reciclando. Ahí está la planta. Ya directamente la planta puesta. ¿Qué planta? ¿Ponen cualquier planta? ¿Plantas de jardín? Es el lazo de amor lo que conseguimos. Reciclamos también pidiendo por ahí alegría del hogar, lo que tengamos en casa porque todo es hermoso. Pero también se pueden plantar así, no sé, una plantita de tomate o plantas de... Por supuesto, lechugas, de diferente forma porque la tierra que tiene ahí y el espacio que tiene sirve para varias cosas. Según también usamos los cables pintándolo, que lo reciclen en la calle. Lo tiran cuando estén arreglando, todo reciclado. Esto es cable. Una vez pintado lo dejamos secar y cortamos más o menos un metro y medio. Lo cruzamos 20 centímetros con cinta aisladora. Esa sería la parte de abajo que encaja justo en la botella. La botella tiene forma y es como una canasta. Y la otra parte la hacemos con la cinta, una formita y lo pasamos por el pico. Por ahí también hay una botella que tenemos de muestra. La que le pasamos por el pico para colgar. Y de esa forma logramos colgarlo y queda muy decorativo. Adornamos el club, adornamos la pared de casa. Bueno, realmente es un trabajo en equipo, un trabajo con mucho amor y realmente es muy lindo. La verdad que a mí me pone muy orgullosa porque nosotros cuando vamos a los talleres con mis compañeros y les enseñamos o les tiramos ideas o les decimos bueno, esto de separación de residuos, separación en origen, esto de reciclar, esto supera ampliamente nuestras expectativas porque es espectacular. En nombre de mis compañeros los super felicito y es genial el trabajo que están haciendo. Es sumamente admirable. La verdad me pone sumamente orgullosa. Es genial el trabajo que están haciendo. La parte más allá del trabajo de reciclar, de comenzar a hacer cosas, es dejar el mensaje. En realidad podemos hacer cosas con los mismos residuos que generamos cada uno de nosotros de esta manera, o sea, reutilizando lo que tenemos alrededor, botellas, tapitas, un montón de cosas que por ahí a veces no tenemos esta idea, a veces quedan de decir, bueno, es simplemente un residuo. No, de saber que podemos trabajar, podemos hacer algo que por ahí puede ser decorativo, por ahí puede ser de trabajar como una huerta, de ver diferentes maneras. Así que la verdad, formidable. Pero bueno, también hacen otras cosas. Acá, ¿qué hay? A ver, ¿qué es esto? Son puertos saumerios. Ah, mirá, puertos saumerios con las tapitas. También reciclando cartones, maderitas, tapitas. Una vez pegado, le ponemos los saumerios y lo vamos, en este caso son souvenir, que van de regalito. Y con la idea de invitar a la gente para que participe y que también puedan venir a estudiar, porque estudiar es una manera de incentivar, de estar activa. Pero es dar ideas, porque por ahí a mí no se me hubiera ocurrido con una tapita. Bueno, ahora tal vez acá en la radio van a tener un portasomero con tapita y bueno, es generar también un poco de ideas para que otro también pueda hacer, que también está bueno. También por ahí tenemos con las tapitas adornados un frasco grande de agua como tacho de basura y adornamos el club con todos los colores que dan espectacularmente multicolor. Recordamos de qué club era que estaban trabajando con esto. Club Diamante. Club Diamante. Bueno, bien, a todos los que estén en el Club Diamante también, ¿no? Que colaboren, no tirando las botellas ni las tapitas, saben que ustedes las están juntando alrededor también, que las están juntando para darle una buena utilidad. Pero también tenemos, ah, tu nombre es... Amada. Amada. Amada, hoy, antes de entrar, me comentaba un poco todo lo que estaba haciendo, ¿no? Es un poco la idea de la que yo le dije, Amada, vos cuídate un poco con lo que vas a hablar porque tenemos dos horas, ¿bien? Contanos un poquito. Bueno, yo, nosotros estamos... Ahí alguien le va a tener el micrófono. Ahí está, ahí está. Nosotros somos del colegio, del centro de educación de número 720, que funciona de 1730 a 20 y 30 horas en la escuela primaria número 67, en la calle Jorge Novak, 1019. Tuvimos la inquietud de qué hacer con los restos de jabones de tocadores que nos quedan. Ah, mira vos, es verdad. La seño Estela Mari... ¿Tengo que dar mano la seño? Allá, allá. Nos propusieron reciclar los restos de jabones. Para ello utilizamos los siguientes elementos. Los restos de jabones, que vendría a ser esto... Esto, dame, yo te tengo acá y mostrás, dame, yo te tengo ahí. Acá quieren mostrar. Así, ¿no? Así. Ahí lo ven. Un rallador de cocina. Trajeron todos los... El tutorial en vivo. Tienen acá las chicas el tutorial, el procedimiento en vivo y en directo. Cómo realizar el jabón. Un rallador de cocina. Perfecto. La cuchara de madera. La cuchara de madera. No, 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 no. La cuchara de madera, chicas. Asistente. Una cuchara de madera, una olla grande, una olla más pequeña. Ahí está, el jabón rallado en la olla con la cuchara. Ahí está. Le ponen en la olla. Acá tenemos todo, miren, el paso a paso, todos los elementos. Exactamente, lo ponemos en la olla. Para que vean que sí lo hicieron. Una olla más pequeña que entre dentro de una olla más grande. Agua destilada, agua corriente, esencia de color si se quiere para jabones. Esencia perfumada para jabones. Un calentador, ya que en la escuela no hay gas natural. Molde para bombones o para hacer cubitos de hielo. Ah, esto es lo que estaba mostrando, está bien, está bien, perfecto. Procedimos a utilizar todos estos elementos de la siguiente manera. Primero, rallamos los restos de jabones tocadores. Lo colocamos dentro de una ollita pequeña. Agregamos un poquito de agua destilada, solo para humedecerlo, los restos de jabones de tocadores rallado. Revolviendo con cuchara de madera. Para eso es... Acá está la cuchara de madera, ya ahí la mostramos. Luego, se prende un calentador o el fuego moderado a mínimo. Se coloca una olla más grande con agua corriente. Se deja hervir. Una vez que hirvió, se coloca la olla, la ollita que contiene los restos de jabones, ya rallado. Y humedecido con el agua destilada. Dentro de la olla, más grande, con agua y dejamos calentar a baño María. Revolviendo hasta que se forme una pasta. Se retira del fuego. Después se coloca esencia de color y esencia de perfume para jabones. Tres o cuatro gotitas, nada más. Revolviendo la pasta para que el perfume y el color que quede uniforme. Si se puede, esencia de perfume. Puede colocar tres o cuatro gotas. La esencia de perfumina para ropa. Igual manera, si no se tiene ninguna esencia ni de color ni de perfume, se puede hacer igual. Porque mayormente sirve el olor a los perfumes de los restos de jabones. Los colores quedan mezclados a menudo, como con beta. Desde los diferentes colores que tienen los jabones, que quedan muy lindos. Por último, se coloca la pasta dentro de los moldes. Se coloca dentro de los moldes. Dejar secar y el secado puede tardar hasta dos horas. Luego se desmoldan los jaboncitos. Se puede utilizarlo en la casa o para hacer souvenir o para regalar o vender también. Acá están los jaboncitos. Ahí están los jaboncitos ya terminados. Sí. Están geniales. Les contamos a los oyentes que estamos... Y la verdad que lindo perfume, ¿eh? La verdad que muy lindo perfume. Esto ya está terminado. Está terminado. Esto se puede usar en la casa. Se lavar las manos para grabarse las manos. Sí, sí, sí. Nada se tira. Todo se recicla. Sí. Bueno, esa manera de reciclar, viste que a veces quedan muchos pedacitos de jabones en casa. Y bueno, también es una manera de utilizar un poco la economía también, ¿no? Que juntar todos esos jabones y no tirarlos directamente. Saber que podemos hacer algo con estos residuos. Y a veces muchos dicen, no, no tienen más, un pedacito y lo tiramos. No. La verdad que... Yo cuando tenemos... Hiciste un tutorial perfecto. Yo, por ejemplo, tengo nietos que un jabón grande se le escapa de la mano del nene. Sí. Entonces, teniendo esto, chiquito, sí, lo utilizan mucho mejor. Y para eso. Está cerrando, pobre. No, sí. Ella explicó todo el tutorial. Está muy bien, la verdad que es una forma... Fue paso a paso, muy bien. El paso a paso, la verdad que sí. Bueno, eso también tener una constancia y saber que el mensaje que uno quiere dar es este, ¿no? De que puedan hacerlo de esta manera. Porque a veces uno dice, ¿cómo hago esto, jamosito? ¿Cómo junto? Bueno, esto es una manera de... Aparte queda grabado en YouTube, así que lo pueden repetir y ver. Aquellos que quieran el paso a paso, lo pueden hacer. La verdad que tenemos poco tiempo, pero me gustaría que todos se presenten también, ¿no? Sí. A ver, cada uno también se presente. Vamos pasando y se van viendo ahí como para... Carmen, ¿te querés estar aquí? Trajeron la bandera ahí atrás también. Sí, yo me llamo Carmen. Estoy en la capilla de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, que funciona la primaria ahí. Bien. Con la señorita Lidia. Buenísimo. Perfecto. ¿Estás haciendo primario? Sí. Perfecto. Felicitaciones también, ¿eh? Porque cada uno es un esfuerzo, estar en la escuela. Y ahí aprendemos las cosas. Y bueno, para mí fue nuevo esto que la señorita nos pidió para hacer con las botellas. Muy bueno. Yo no sabía, porque siempre decía, no se podrá hacer algo con esto. Y en mi casa nadie tiene idea, entonces... Bueno, pero ahora estás vos. Soy solita, entonces digo, yo qué hago. Ahora estás vos. Y ahora la señorita nos dio para que haga eso. Y bueno. Ahí es como que se me despertó mi mente. Qué bueno, bien. Pensando cosas para hacer. Bueno, felicitaciones. Siempre consultándolo a ella, ¿no? Porque... No, está perfecto. Ya le digo, estoy sola yo. Está bien. Y en casa el mensaje en casa también está bueno para que todos puedan hacerlo en casa. Y sí, porque lo ideal es mantener el barrio limpio, que no tengamos que vivir en la basura. De eso se trata. Que los chicos no tengan que andar levantando mugre de la calle para comer, para poder ayudarlos. Perfecto. Después tenemos a la seño que está ahí atrás, ¿no? Sí. No sé si te vemos, seño. Sí. Bájate un poquito. Ahí está. Ahí, ahí la vamos a hacer. Ahí te ve. Bueno, mi nombre es Lidia Ramírez. Yo trabajo en la iglesia Sumampa y represento la escuela 703. En realidad, nuestro proyecto está basado no solamente en el reciclaje y en la separación de residuos, sino que estamos trabajando juntando las botellitas de amor. Sí, exactamente. Que es un proyecto que lo estamos trabajando con la fundación Botella de Amor. Bien. Sí. Donde está toda la escuela incluida, las tres escuelas. Sí. Y bueno, la idea es concientizar a la comunidad, empezando por nuestras familias, ¿sí? Y ver que los residuos que nosotros tiramos pueden ser utilizados para otra, para poder lograr otro producto. Exactamente. Bueno, con las botellas lo que se hace es llevarlas a la fundación, donde se convierten después de varios procesos, sí, en madera plástica. Exactamente. Y ahí es donde se hacen los juegos, se hacen diferentes elementos, se pueden llegar hasta construir incluso casas, ladrillos también. Sí, ecoladrillos, exactamente. Bueno, lleva todo un proceso. Ahí estamos trabajando. El nombre, el nombre, justamente está bien dicho, Botella de Amor, porque a medida que lo vamos haciendo, nos damos cuenta que es de mucha dedicación, paciencia, porque hay que secar las botellas, hay que limpiar, seleccionar el material y limpiarlos justamente para poder ponerlos dentro de estas botellas. ¿Sí? Perfecto. Adentro de estas botellas de plástico, por si alguien no sabe, las que estaba nombrando la seño, que son, uy, perdón, si de todo, son las botellas del amor, son plásticos de un solo uso, de aquellos plásticos que no se pueden reciclar, ¿sí? Son papelitos de golosina o bolsitas de plástico que nos dan a veces en la verdulería, cuando compramos, bueno, todas aquellas cosas van dentro de esta botella, se van comprimiendo y bueno, se hace lo que la seño bien explicó. Así que bueno, felicitaciones por esto también. Sí, voy a agregar, sí, además de los plásticos de un solo uso, también que por ahí no se sabe, van los blisters de medicamentos, ¿sí? Los cepillos de dientes, el plástico, el cabito, sacando la parte de la cerda, lo mismo sucede con las maquinitas de afeitar, se saca la parte del filo y se introduce, y lo importante es que esté bien compactado y que esté limpio lo que pongamos ahí. Exacto. Eso es muy importante. Y vuelvo a repetir, es una forma primero de concientizar a nuestra familia y luego de concientizar a la comunidad. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Disculpen. Bueno, vamos cerrando ya, porque ya tenemos poquito tiempo, nos queda poquito tiempo. Simplemente es agradecerle, la verdad, que todo el trabajo que han hecho y principalmente esto, ¿no? Que están haciendo un esfuerzo también para terminar sus estudios y dentro de sus estudios hacer este tipo de acciones. Así que la verdad, buenísimo, Gonzalo. ¿Qué te pareció? Es muy importante que estudien y que acá no haya que fijarse en edades, ni en formas, ni en momentos. Siempre es momento para estudiar y eso es lo valorable y obviamente es mucho más valorable que se hagan estas cosas más por el medio ambiente, ¿no? Exactamente. Eso suma muchísimo más. Así que muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias también a los estudiantes de las escuelas 703, 720, 712. A Gabriela Castro, su directora, y a todos los que nos visitaron, porque somos un montón. Sí, sí, sí. Somos bastantes. Así que de esta manera pasaba el segmento Pensá en Verde, que depende de la Secretaría de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación. Nosotros seguimos en el Magazine Cerca Tuyo hasta las 13 horas.